buenos días pero si ya es como estáis estoy encantada de que estéis en un nuevo vídeo por aquí me presento si acabas de llegar al canal soy patricia soy ilustradora y en este vídeo en concreto vamos a estar hablando de packaging todos esos elementos que utilizamos para hacer nuestros paquetitos nuestros pedidos dejarlo todo bien preparado y bien bonito para que se vayan felizmente a sus nuevos dueños a nuestros clientes si llevas tiempo en el canal sabrás puede ser puede ser que no no lo sé tengo otro vídeo ya previo pero este vídeo tiene como unos dos años una cosa así ha habido cosas que han cambiado que incorporado pensé que sería interesante hacer un nuevo vídeo hablando de los materiales que estoy utilizando ahora mismo así que bueno no me enrollo mucho más y vamos a comenzar el primero de los materiales de los que os voy a hablar es de estas bolsitas voy a estar diciéndose los materiales en función de los pasos que yo sigo para hacer todo el paquetito todos los paquetitos de mis productos si por ejemplo quiero estar haciendo el packaging de unas postales o de unas tarjetas de felicitación o de unos prints que sean a lo mejor en un tamaño más cuadradito o en un a 5 más o menos suelo utilizar incluso para los stickers así individuales suelo utilizar este tipo de bolsitas mira son unas bolsas no son las 5 como tal creo que la función que tienen es como para ponerle dentro chuches o gominolas o dulces o algo así pero sí que es cierto que hay una tienda que en mi barrio de productos y de materiales de arte y un día mirando y mirando así hablando con la mujer me fijé en que tenía este tipo de bolsitas entonces dije bueno voy a probar llevo sobre todo con esta amarilla bastante tiempo usándolo después me di cuenta y quise comprar estas que tiene también son materiales y estas bolsitas yo creo que las podéis encontrar online por ahí haciendo una búsqueda yo os digo que yo lo compro aquí de manera local también pasa que dentro del eco friendly y dentro de intentar que nuestros materiales sean lo más respetuosos con el medio ambiente y todo también implica que si a lo mejor tenéis una tienda local tenéis un sitio donde sabéis que esa persona tiene materiales de arte o tiene materiales yo que sé papelería tal ir a preguntar porque siempre podéis a lo mejor encontrar este tipo de cosas que va a implicar que haya menos huella de carbono que además estemos fomentando el comercio local así que bueno yo por ahí os animo a que le echéis un ojillo por vuestro barrio por vuestra ciudad o por vuestro pueblo allá donde viváis para ver si podéis conseguir este tipo de cosas y que no tengan que venir de ultra lejísimos a el mega almacén y de ese mega almacén otra vez otro transporte hasta tu casa con más materiales de packaging y con más historias así que bueno parte del eco friendly también significa e implica esto por ahí os animo a que lo hagáis cuando tengo que hacer el envoltorio de a lo mejor una un print de a4 o algo que sea más grande o más pesado suelo utilizar este tipo de papel este en concreto lo he encontrado que es así marroncito ponen el paquete que también es reciclable y todo aunque bueno la verdad es que tiene un satinado que me hace un poco dudar cuando lo compré pensaba que iba a ser diferente pero bueno me gusta mucho el tono porque es uno de los tonos marroncitos así como terracota tonos más tierra que a mí me gusta mucho mucho usar en mis ilustraciones entonces pensé que además sería interesante porque también uso muchos rosas entonces esa combinación queda en mi parecer bastante bien luego también tengo este mismo material pero en este así como en este estampado a ver si no hace mucho ruido siguiendo con bolsitas para productos a lo mejor cuando hago de cara navidad una de estas maderitas pintadas a mano decorativas para los árboles de los arbolitos de navidad y todo tengo también estas bolsitas que si veis tienen también unos puntitos así dorados quedan súper bonitas y además también es comprado en una tienda aquí no es una tienda local pero bueno es como una de estas cadenas se llama Wilco si estáis aquí en UK no sé si lo habrán más países de cerrar el paquete y poner las etiquetas y la tarjeta suelo poner este tipo de confeti mira tengo este tipo de confeti en este caso son unos corazoncitos también lo tengo que son unos unos circulitos tipo confeti tradicional también me he encargado de que en el paquetito pusiera que es biodegradable o reciclable a ver si que este toque esto realmente no es algo como muy muy necesario si me parece que siempre es bonito que haya algún detallito una cosa así como que fomente el tema sorpresa para nuestro cliente pero ya os digo que no es para nada necesario también es algo que a mí cuando compro a lo mejor otras tiendas y me vienen este tipo de cosas yo luego también lo suelo reutilizar o para mis paquetes o para regalar por ahí cuando tengo algún regalo de algún amigo o algo así siempre intentando que no se desperdicie no que llegue y automáticamente vaya toda la basura darle todavía un segundo o tercer uso si puedo así que otra de las cosas antes de cerrar los paquetes es esta y después para cerrar los paquetes estuve bueno he cambiado en realidad varias veces de etiquetas porque al principio si las compraba luego ya empecé a hacerlas yo compro el papel en blanco y después aprovecho y hago estos pequeños diseños este tipo de etiquetas es la que os digo que si lo podéis hacer vosotras o vosotros mismos o si lo queréis comprar ya diseñado con diseño a lo mejor yo que sé de camba o de lo que sea por otro lado también está bien o incluso aunque sea que al principio con tu tienda solo tengas un cel o un washi tape de estos comprado en una tienda y ya está está perfectamente bien siempre vamos a necesitar algo para cerrar nuestro paquetito así que ya sea esto hay gente por ahí que sólo le pone uno de estos cordeles y lo cierra y ya está bien está todo unido a estas pequeñas pegatinas que suelo poner para cerrarlo suelo también incorporar y añadir una de estas tarjetitas que son bueno tarjeta esta típica de business o tarjeta de presentación ya os hablé de ellas en el vídeo o en el blog anterior entonces bueno no me voy a enrollar mucho yo las encargo en overnight prints que es una compañía de aquí de reino unido mira porque en vuestro sitio en vuestra ciudad o en vuestro país hasta seguro que hay millones y miles de imprentas que hagan este tipo de servicios suele ser algo bastante baratito en verdad y al igual que las tarjetas finales que pongo también como de agradecimiento y así mirad por ahí si las podéis conseguir de algún sitio yo lo incorporo además me gusta el hecho de ponerlas junto con la etiqueta y hacer así como una especie como de ventanita no sé la primera vez que lo hice me pareció como muy cuco y muy bonito así que lo he seguido haciendo también no sé le da un toque a mi parecer como más bonito se me ha olvidado comentaros que en cuanto a sobrecitos también para los marca páginas en la misma tienda que os digo también encontré estos sobrecitos que son como de papel craft vienen genial con el tamaño de los marca páginas entonces como sólo ponerlo así y cerrarlo así con la etiqueta y ya estáis como muy bonito y muy cuqui y ya viene al tamaño y a la medida que también es parte por el que utilizo este tipo de sobres porque es como meterlo y cerrarlo y ya está no tengo que conformar y armar un paquetito porque sí que hay veces que cuando tienes muchos pedidos a mí se me hacía como muy tedioso el estar haciendo tanto paquete sin embargo este tipo de bolsas quedan como muy resultonas es solo cerrar la tapita y ya está en cuanto al packaging de bloc de notas y de tarjetas en vez de utilizar tanto plástico a lo mejor como para las prints que ahí sí bueno es más interesante que siempre vayan muy bien protegidas para este tipo de materiales suelo utilizar este estas tiras de papel que diseño yo en realidad son bastante sencillo de hacer es como hacer el diseño ponerlo uno detrás de otro en un folio en tamaño folio y después cortar y después lo que utilizo para pegarlo hay a lo mejor quien utiliza una pegatina yo en este caso utilizo como un de uno de estos dispensadores de como si fuera un tipex de estos que dispensas así y pones la tirita pero en pegamento hace su tirita de pegamento luego lo pegas y queda así como bastante limpio ya os digo que estas tiritas es muy sencillo de hacer y además le da como un aspecto de que si está empaquetado pero desde luego nos quitamos de medio plásticos y cosas así antes de finalizar y guardar todo ya dentro de su sobre suelo utilizar una de estas a ver si se ve bien tarjetas de agradecimiento es una tarjeta con un pequeño diseñito una pequeña ilustración y luego un textito que también incorporo abajo pues para dar las gracias para fomentar por ejemplo que me dejen una review o que compartan si lo van a lo mejor compartir en redes sociales que me etiqueten así esta es la que tenía antes con este diseño y sí que es cierto que más o menos de manera periódica las voy cambiando porque sí que hay gente que vuelve a comprar en tu tienda periódicamente entonces sí que a lo mejor como para que no sea siempre el mismo diseño suelo cambiar este es el diseño que he estado trabajando y que tengo a ver ahora mira la tengo aquí más cortadita entonces sí que pensado para esta vez usar una ilustración que fuera por una cara y por la otra cara que lo tengo aquí eso son como una pruebita pero bueno y por otra cara tengo por aquí todo lo que sería el texto donde también escribir el nombre y hacerlo un poco más personalizado y así esto es lo útil como que metería si van a ir incluso algún freebie o alguna sticker también que quiera ponerse de regalo porque tengo a lo mejor x promoción en ese mes o lo que sea entonces este tipo de cosas ya irían como aparte de todo este envoltorio primero y después pasemos a los sobres los sobres es una cosa que es de volverse loco tengo varios tipos de sobres la verdad es que siempre pruebo y ando mirando porque la verdad es que el tanto en colores como materiales es como infinito y me encanta tener como sobres alrededor tengo por ejemplo estos que son medio firmes no tienen una parte de cartón como otros que os voy a enseñar ahora es sólo utilizar para tarjetas para poner postales luego también tengo estos sobres como de papel kraft que lo suelo incorporar a tarjetas de felicitación así de este estilo no tengo un encargo que es sólo un marca páginas sólo utilizar de estos sobres que es como un sobre un tamaño así como más estándar tamaño carta pero la carta tipo carta del banco como así pero el caso es que para los los marca páginas también me viene muy bien tienen un tamaño ideal y también son de papel kraft y sobre todo me gusta mucho bueno este en concreto no lo tiene pero siempre trato intento que los sobres vengan con este auto sellado o esta parte de aquí con la que sólo levantas esta pestañita de papel y ya viene con su propio pegamento la verdad es que te ahorra también por ahí un poquito de tiempo luego también tengo y yo creo que ya lo tengo a bueno si la cajita pero tengo también cuando me encargan prince o cuando me encargan bueno generalmente prince o productos que necesito que estén muy muy bien empaquetados y que me vaya yo a asegurar de que no les va a pasar absolutamente nada ni ese posible persona repartidora o cartero cartera no vayan a doblar esos sobres también tengo estos de aquí estos son geniales la verdad se compran en cantidades muy muy grandes pero también sale entonces para a 4 tengo estos de aquí que además vienen ya con su propio mensajito de por favor no doblar y para los tamaño a 5 cosas así más delicadas tengo también estos que son exactamente igual pero en un tamaño más pequeño también tengo este tipo de cajitas para cuando el pedido tiene más volumen ya sea porque me han pedido muchas cosas a la vez o van broches que por ahí tengo broches por ahí pendientes de pintar o cuando van también esto tipo como de notpads o blogs de blogs de notas todo este tipo de materiales los suelo también enviar en este tipo de cajitas la verdad es que son muy muy geniales son del tamaño justo para que puedan entrar dentro de los de los buzones de la gente sin que creo que por este envío este envío se equivale a un a 4 si no estoy desencaminada también siempre depende del peso y todo lo que lleve dentro pero bueno el envío no tiene por qué ser tan 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 caro con este tipo de cajitas se cierra y entra en cualquier buzón así que yo con ellos la verdad que estoy feliz el único la única pega que tienen es que claro esto no te viene así todo montadito sino que tienes tú que montar cajita por cajita y eso lleva un tiempo pero bueno no pasa nada porque siempre también a lo mejor sobre todo de cara a navidad o de cara a ser un regalo siempre se queda como muy cuco y muy chulo que sea una cajita en cuanto a cómo proteger nuestras prints o cómo proteger los productos que tengamos como un poquito más delicados sí que en mi co en mi caso concreto para las prints tengo este tipo como de celofanes que son biodegradables que son eco friendly que son compostables además entonces tienen base de maíz pero bueno yo creo que al final por ejemplo esta parte de tira ya sabemos que 100% siempre va a ser muy difícil que pueda ser todo ecológico y todo reciclable porque por ejemplo este pequeña esta pequeña tirita de aquí esto de aquí sí que es plástico el pegamento que trae pues tampoco es 100% del todo reciclable o de compostable pero el resto por ejemplo está hecho o tiene base de maíz con lo que bueno por lo menos reducir algo se puede reducir y aparte podemos proteger también nuestros productos muy muy bien yo lo tengo esto en un tamaño a 5 como también mi objetivo con mi tienda es intentar reducir los plásticos al máximo sí que tengo estos tamaños que es una 51 a 6 también para las postales todos estos links aún así os los dejo por ahí de abajo en la cajita de descripción tema etiquetas de envío a ver mi intención en algún momento futuro espero que no muy lejano es poder tener una de estas pequeñas impresoritas donde meterse el rollito de papel y van haciendo las etiquetitas se va imprimiendo así nice and smooth pero como no lo tengo y es igual una inversión que tengo que plantearme muy bien si hacer o ver cuándo o así de momento lo que tengo son este tipo de papel de etiqueta este en concreto creo que es de online labels entonces vienen una barbaridad bueno lo que quieras comprar 250 hojas 500 hojas las que sea entonces por lo general reúno una vez a la semana todos los pedidos para hacer el packaging yo suelo hacerlo una vez a la semana entonces monto cuatro de estas etiquetas en cada papel y a imprimir y ya lo que sí que hago recortarlo a mano y pegarlo y todo pero bueno el caso es que ya os digo que en algún momento así que querría tener una de estas impresoritas divinas una vez ya tengo pegada mi etiqueta con el destinatario y toda la información lo último ya para cerrar o que se vea que está todo bien bien cerradito incorporo una de estas tiras mira que creo que este papel también es de online labels entonces el diseño es mío hago el diseño lo monto así en una 4 lo imprimo y ya como viene perforado o precortado la verdad es que es bastante fácil solo el despegarlo y ya está y ya la ultimisimisima cosa que pondría sería en una de estas etiquetas que es una etiqueta para igual reforzar el mensaje de por favor que no se doblen los paquetes también es una un tipo de papel mira que ya viene pre perforado o precortado ya ha hecho con la formita así del círculo entonces yo le puse solo el diseño y ya estaría eso sería ya por último quería hablaros acerca de que todo este tipo de cosas yo he seguido incorporando poco a poco al principio no tenía para nada nada de estas cosas es algo que poquito a poquito se va incorporando así que en el momento en el que estéis está bien si veis que a lo mejor queréis hacer unas etiquetas puede ser que no tengáis la opción de tener la impresora de poder comprar las etiquetas que ya vienen perforadas no sé qué pero a lo mejor podéis encontrar en alguna tienda algo que vaya relacionado con el a lo mejor el estilo que vosotras tenéis o que vosotros tenéis y que podéis incorporar aunque no sean diseños 100% vuestros siempre hay que acomodarse un poco al estado el momento en el que estamos y está perfectamente bien y poquito a poco también ir pensando el ver comparando precios comparando empresas y por ahí ya iré sumando cositas hasta tener pues el packaging como queréis y aún así cuando llega el punto en el que tienes todo como quieres siempre va a evolucionar siempre vas a querer incorporar algo o dejar algo porque ya no te parece que es tan viable para tu negocio así que bueno todo eso está bien y sobre todo también me parece interesante que creo que además es algo que ya comentó en el vídeo anterior y es el de intentar que vuestro packaging con vuestros productos tenga un mismo hilo conductor un mismo estilo si yo por ejemplo mis prints me lo pongo como ejemplo todos tiene mi estética color pastel y tonos así como muy suaves y tiene unos detallitos que yo suelo incorporar siempre y que son reconocibles a mi estilo también puede ser curioso interesante que también sepa que allí lo tenga en las etiquetas y puede ser o a lo mejor tú quieres hacer a mano dibujar algún tipo de detallito en cada sobre para vuestros clientes o ponerle a lo mejor la tarjetita de agradecimiento que tengo una ilustración o que tengo un mensajito todo este tipo de cosas va a hacer eso que se entienda que eres tú una persona la que hay detrás de todo esto y que no es pues una mega multinacional y una mega marca gigante que va todo con mucho amor con mucho cariñito y bueno no mucho más predecidas muchísimas gracias por ver este vídeo por llegar hasta este punto así que nada siempre te pido que le des un like que ayuda mucho mucho a la tienda te puedes suscribir te dejo también por abajo os voy a recordar todos los links que pueda para este tipo de materiales también te dejo el link para que te suscribas a mi newsletter que por ahí la acabo de empezar y voy compartiendo cositas mes a mes no mucho más espero que tengáis muy buena semana y bueno si quieres compartir este vídeo también te lo agradezco mucho os dejo por ahí mis redes sociales y me voy que me va a dar el sol y estoy como un vampirín me voy a fosfatinar muchísimas gracias plenecillas nos vemos la semana siguiente chao chao